Buenas tardes amigos y seguidores del programa del rescate oral del zapoteco de Tlacochahuaya. Continuando con nuestras lecciones, hoy vamos a terminar el ciclo de los números. Recuerden que todas estas lecciones hemos trabajado en el rescate de los números del 30 al 99, que estuvieron perdidos por mucho tiempo y vamos a terminar esta serie. Seguimos con la numeración del 71 al 90. El 71 al 90, 72 al 90, 73 al 90, 74 al 90, 75 al 90, 76 al 90, 77 al 90, 78 al 90, 79 al 90, 80 al 90, 85 al 90, 75 al 90, 76 al 90, 77 al 90, 75 al 90, 25 al 90, 76 al 90, 76 al 90, 76 al 90. Así como se oye fuerte la expresión 80. Esta como ya es un número, por así decirlo, entero, ya empieza un conteo unitario. Aquí hay un O. Tap, 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 noventa. Entonces aquí estamos en conteos como del once al diecinueve y aquí en conteos como del veintiuno al veintinueve. Entonces nuevamente. Aquí estamos en conteos como del veintiuno al veintiuno. Aquí estamos en conteos como del veintiuno. Aquí estamos en conteos como del veintiuno. Aquí estamos en conteos como del veintiuno al veintiuno. Aquí estamos en conteos como del veintiuno. Aquí estamos en conteos como del veintiuno. De veintiuno al veintiuno, como en todas las decenas que hemos venido, en muchas de esas decenas se cuentan como del once al diecinueve. Este conteo del once al diecinueve lo vamos a tener presente en el treinta. Del treinta y uno al cuarenta se cuenta así. Del cincuenta y uno al sesenta, del setenta y uno al ochenta y del noventa y uno al cien. Hay conteos de veinte en veinte. Entonces, los que hemos rescatado en toda esta lección que no conocíamos son estos. Treinta, galtzi. Cuarenta, diua. Cincuenta, diua. Sesenta, gaiyon. Setenta, gaiyon tzu. Ochenta, ta. Noventa, ta tzu. Y el cien que siempre lo hemos conocido. Y por eso surgía la duda, porque nosotros si en español decíamos trein, cuarenta, cincuenta, ¿cómo era posible de que en el cien sí existía? Era solamente una cuestión de desuso, ¿no? Desafortunadamente pasa en todas las lenguas, en todas las lenguas que existen en el mundo, pues existe esa evolución, por así decirlo, de que de repente algunos números, o no precisamente los números, muchas frases o muchas cosas entran en desuso y pasa esto. Sin embargo, esta es una excelente oportunidad para rescatar los números. Entonces, aquí los tenemos del treinta al noventa hasta el cien. Bien, y finalmente tenemos los números del cien al novecientos. Vamos a hacer una pequeña aclaración que estos números del cien al novecientos es como nosotros los utilizamos en Tlacochaguaya. Porque en el libro, en el arte del Padre Córdoba, hay un sistema de conteo diferente cuando se llega a las centenas. Quiero suponer, y esto es como un ejemplo también tradicional, de que nosotros, por ejemplo, en el pueblo, utilizamos los conteos de docenas o de almudes. Por ejemplo, una gruesa de flores, por ejemplo, se constituye por doce docenas. Una fanega se constituye por veinticuatro almudes. Entonces, queremos suponer que de esa misma forma, como existen esos conteos de docenas, también en los conteos de centenas, el zapoteco cambiaba. En una forma diferente, porque en el arte del idioma zapoteco del Padre Córdoba, los conteos de centenas son diferentes. Sin embargo, esta forma de contar de cien, vamos a decir que ha sido una adaptación práctica que nosotros hemos hecho en Tlacochaguaya. Porque vamos con tubgayua, que es cien, tiopgayua, doscientos, chongayua, trescientos, tapgayua, cuatrocientos, gaigayua, quinientos, shopgayua, seiscientos, ratgayua, setecientos, shongayua, ochocientos, y gagayua, novecientos. Como les digo, ha sido una adaptación práctica de ponerle unidad y centena, unidad y centena, porque en el conteo original en zapoteco no existe de esta forma. Esta ya es una adaptación práctica que nosotros hemos hecho en Tlacochaguaya y que sí se utiliza. Sí lo utilizamos cotidianamente contar las centenas de esta manera. Entonces, este ha sido pues el rescate de los números. Sé que nos hemos extendido en varias lecciones, pero hemos querido darle un análisis minucioso y profundo a esto de los números, ya que en vista de que no le existían por mucho tiempo, era una oportunidad que nosotros teníamos para revisitar este, rescatar estos números. A partir de la siguiente lección, en la próxima semana, ya vamos a empezar con las partes del cuerpo, que también nos va a llevar un poquito de unas tres o cuatro lecciones, porque vamos a hacer un análisis minucioso de todas las partes del cuerpo, de cómo se dicen y todo. Así que con esta lección cerramos el ciclo del rescate de los números. Como siempre hacemos hincapié, la gran ventaja que ustedes van a tener es de que ustedes van a poder revisitar estas lecciones una y otra vez en la página web, pueden pausar y volver a repetir el video para aprender la numeración, la pronunciación y todo. Cualquier duda, comentario, sugerencia que ustedes tengan, estamos abiertos a esta posibilidad. Les agradecemos su atención y que sea de mucha utilidad para ustedes. Que tengan muy buenas tardes.